Música Los materiales que vamos a necesitar son Lana, yo estoy utilizando esta lana que se llama Lolita Y lo podemos conseguir en Hello Willados en Buenos Aires, Argentina Es un buen lugar para hacer compras de lanas e hilos, tienen muy buenos precios y la calidad es excelente. Les dejo toda su información al comienzo del video y en la cajita de información. Esta es una lana gruesa, la referencia del grosor es 2 barra 2, es una lana gruesa, la voy a utilizar en color crudo, amarillo y púrpura. Voy a tejer este abrigo con un crochet de número 7, vamos a necesitar una aguja lanera y una tijera. Estos son los materiales que vamos a necesitar así que comenzamos. Vamos a comenzar tejiendo la bufanda, lo que hacemos es un nudo deslizado. Y vamos a tejer 15 cadenas. Música Una vez que tenemos las 15 cadenas, tejemos una cadena más para darle altura al primer medio punto y ahora en esta segunda cadena vamos a tejer un medio punto. punto. Ahora en las 14 cadenas restantes vamos a tejer un medio punto en cada cadena para tener 15 puntos en total. Música Una vez que tejimos el último medio punto vamos a tejer una cadena, vamos a girar el tejido un medio punto y esta cadena va a representar a este primer medio punto. En este punto no tejemos nada, vamos al siguiente tejiendo un medio punto y en los 13 puntos restantes vamos a tejer un medio punto en cada cadena. Una vez que terminamos la vuelta número 2 vamos a tejer una cadena, giramos el tejido, en este punto no tejemos nada porque esta cadena representa ese punto. Vamos al siguiente tejiendo un medio punto y lo que vamos a hacer es tejer un total de 122 vueltas. en medio punto. Vamos a tejer hasta tener aproximadamente un medio punto en medio punto. Vamos a tejer hasta tener aproximadamente un metro de largo. A mi me dio un total de 122 vueltas. Así continuamos tejiendo un punto en cada punto hasta la vuelta número 122. Terminé la vuelta número 122. Lo que vamos a hacer ahora es cortar dejando un sobrante para luego poder esconderlo. Vamos a tejer una cadena, tiramos y ajustamos. De esta forma ya tendríamos la bufanda terminada. Es muy sencilla de hacer es todo medio punto y es tejido recto por eso se teje muy rápido. Ahora vamos a tejer la capucha. Lo primero que hacemos es un nudo deslizado y vamos a tejer 50 cadenas. Para mostrarles cómo tejer la capucha voy a hacer un total de 20 cadenas, pero ustedes van a hacer un total de 50. Cuando tenemos las 50 cadenas vamos a tejer 3 cadenas más, 1, 2 y 3. Estas 3 cadenas van a representar nuestra primer vareta. Tomamos lazada, vamos a contar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y en la quinta vamos a pinchar tejiendo una vareta. Aquí tendríamos 3 cadenas de una vareta y la cuarta cadena es de donde sale esa primer vareta. Tomamos lazada y ahora en las 18 cadenas restantes vamos a tejer una vareta en cada punto. Una vez que tejimos la última vareta vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido, tomamos lazada, en este punto no tejemos nada porque las 3 cadenas representan a esa vareta. Vamos a la siguiente tejiendo, una vareta y así vamos a continuar tejiendo una vareta en cada punto. Terminé la vuelta número 2, vamos a comenzar la vuelta número 3 con 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a girar el tejido, tomamos lazada, en este punto no tejemos porque las 3 cadenas representan a esa vareta. Vamos a la siguiente tejiendo una vareta y lo que vamos a hacer es, de esta vuelta número 3 a la vuelta número 11 es tejer una vareta en cada punto. Vamos a tejer un total de 9 vueltas tejiendo una vareta en cada punto. Una vez que terminamos la vuelta número 11 vamos a cortar dejando un sobrante largo para poder unir la capucha. Vamos a tejer una vareta, tiramos y ajustamos. De esta forma tendríamos lo que es la capucha, lo que vamos a hacer ahora es unirlo aquí arriba para que se cierre. Ahora vamos a enhebrar el sobrante que dejamos en nuestra aguja lanera para cerrar la parte superior de nuestra capucha. Y vamos a comenzar a coserlo. Una vez que terminamos de unir la parte superior, lo que vamos a hacer es perder este sobrante entre medio de los puntos para asegurarlo. Una vez que lo escondimos bien vamos a cortar el sobrante. De esta forma ya tendríamos la parte superior de la capucha unida. Ahora vamos a tejer el cuerno, vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Y dentro del anillo vamos a tejer 6 medios puntos. 1 2 Una vez que tenemos los 6 puntos tiramos de la hebra corta para ajustar. Y en nuestro primer medio punto vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora comenzamos la vuelta número 2 tejiendo un medio punto en el siguiente punto. Y repetimos otro medio punto en el mismo para tener un aumento. Lo que vamos a hacer en esta vuelta número 2 es tejer un aumento en cada punto. Y a esta vuelta la vamos a terminar con 12 puntos en total. Terminé la vuelta número 2. Vamos a comenzar la vuelta número 3 tejiendo un medio punto. Y lo que vamos a hacer es de esta vuelta número 3 a la vuelta número 9 es tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer 7 vueltas de medio punto. Una vez que tejimos las 7 vueltas de medio punto vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar dejando un sobrante largo para poder coser el cuerno a la capucha. Ahora vamos a tejer una cadena, tiramos y ajustamos. De esta forma ya tenemos el cuerno de nuestro unicornio terminado. Ahora vamos a tejer las orejas. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y vamos a tejer 6 cadenas. Una vez que tenemos las 6 cadenas tejemos una cadena más para dar la altura al primer medio punto. Y en la cadena número 6 vamos a tejer un medio punto. Ahora en las siguientes 5 cadenas vamos a tejer un medio punto en cada cadena para tener 6 en total. Una vez que tenemos los 6 medios puntos tejemos una cadena, giramos el tejido, en esta cadena no tejemos nada porque esta cadena representa el primer medio punto. Vamos al siguiente punto tejiendo un medio punto y así continuamos en los 4 puntos restantes tejiendo un punto en cada punto. Terminé la vuelta número 2, ahora tejemos una cadena, en este medio punto no tejemos porque esta cadena representa ese punto. Y en esta vuelta número 3 vamos a repetir lo mismo que en la 1 y en la 2, tejer un punto en cada punto. Una vez que tenemos la vuelta número 3 giramos el tejido, no vamos a tejer una cadena de subida, directamente nos vamos al siguiente punto tejiendo un medio punto y de esa forma tenemos una disminución. Ahora en los 4 puntos restantes tejemos un punto en cada punto para tener 5 en total. Cuando tejemos el último medio punto tejemos una cadena, giramos el tejido, en este punto no tejemos porque esta cadena representa ese punto y vamos a tejer un punto en los 4 puntos restantes para tener 5 en total. Cuando terminamos esta vuelta número 5 giramos el tejido, sin tejer una cadena nos vamos al siguiente tejiendo un medio punto para tener una disminución y en los siguientes 3 medios puntos tejemos un punto en cada punto. Una vez que tenemos la vuelta número 6 giramos el tejido, sin tejer una cadena nos vamos al siguiente tejiendo un medio punto para tener una disminución y en los 2 puntos restantes tejemos un punto en cada punto. De esa forma tendríamos 3 puntos, de esa forma tendríamos 3 puntos, ahora giramos el tejido, vamos al siguiente tejiendo un medio punto y en el que queda tejemos un medio punto para tener 2 en total. Giramos el tejido por última vez y tejemos un medio punto en el último punto que nos queda para tener un punto y vamos a cortar. Ahora tejemos una cadena tiramos y ajustamos, de esta forma tenemos la primera orejita terminada, lo que vamos a hacer ahora es esconder estos restantes y tejer otra igual. Ahora vamos a comenzar a coser todo, vamos a coser la capucha a la bufanda, vamos a doblar la bufanda por la mitad y vamos a colocar la capucha encima, también por la mitad de esta forma, haciendo coincidir ambas partes para comenzar a coserlo. Vamos a enhebrar una hebra del mismo color en nuestra aguja lanera y vamos a comenzar a coserlo. De esta forma vamos a continuar hasta coser la capucha completamente. Una vez que cosimos la capucha vamos a perder este sobrante escondiéndolo bien entre medio de los puntos para que no se deshaga. Una vez que lo escondimos bien vamos a cortar el sobrante y vamos a repetir lo mismo con el del comienzo, vamos a esconderlo bien y vamos a cortar el sobrante. Ahora vamos a coser el cuerno a la capucha, vamos a enhebrar el sobrante en nuestra aguja lanera, pero antes de coserlo lo vamos a rellenar con mellón siliconado o cualquier otro relleno. Para coser el cuerno lo que vamos a hacer es colocar el cuerno encima de la capucha en la línea donde dimos la costura para cerrar la capucha y vamos a comenzar a coserlo dando algunas puntadas. Una vez que cosimos el cuerno vamos a perder este sobrante por dentro para trabarlo bien y vamos a cortar el sobrante. Ahora vamos a comenzar a coser las orejas, voy a enhebrar una tira del mismo color en mi aguja lanera, voy a colocar la oreja al costado del cuerno de esta forma acostada. Y voy a comenzar a coserla. Una vez que cosimos la primera oreja lo que vamos a hacer es esconder estos sobrantes, cortar y vamos a coser la siguiente oreja del otro lado. De esta forma nos va a quedar cuando ya tengamos el cuerno y sus orejitas cosidas. Lo que vamos a hacer ahora es hacer los pelitos, voy a cortar hebras de color púrpura para hacerle los pelitos y también para ponerle flecos en la punta de las bufandas. Ahora lo que voy a hacer es comenzar a colocarle los flecos a lo que serían las puntas de la bufanda. En total tenemos 15 puntos en la bufanda, así que lo que voy a hacer es colocarle una tira de lana por cada punto, serían 15 en total. Voy a cortar estas tiras que tendrán unos 30 centímetros de largo aproximadamente, voy a pinchar en el primer punto, tomo la tira que corté, vamos a juntar punta y punta y vamos a realizar un nudo doble para ajustar bien. De esta forma vamos a colocar una tira por cada punto o la cantidad que ustedes crean necesaria, como esta lana es gruesa con una por punto va a quedar bien. Vamos a realizar lo mismo en ambas puntas. Para el pelo vamos a realizar lo mismo, vamos a cortar tiras del largo deseado y lo que vamos a hacer es pasarlo por la parte de atrás del cuerno, vamos a formar como una hilera y vamos a ir anudándolos de la misma manera que hicimos en las puntas de la bufanda. De esta forma vamos a continuar anudando las tiras hasta tener la cantidad deseada. Una vez que le agregamos todos sus pelos ya vamos a tener nuestro abrigo de unicornio terminado. Queda muy bonito, me gustó mucho el resultado final. Podemos ponerle el pelo de diferentes colores como un arco iris o simplemente en un color como hice yo. Espero que te haya gustado este tutorial, no olvides comentar, darle un me gusta al video, compartirlo y suscribirte así no te perdés de ningún tutorial. Gracias por ver.